10 kilos de 3 cadenas Vemos también como man Arriba son 100 kilos para Rockport 115 kilos 111 kilos, man, Gordon ¿Qué cuento tiene? Que por acá tenemos a Rockport 112 110 kilos 112 Benjamudierre 125 Acaba de cobrar sus tiempos en 30 kilos Nicolás Bacha Concha Ojo que Rockport 115 Benjamudierre 130 kilos 20 Conforte 115 Ahí va Benjamudierre 130 kilos Vamos a ver 10 9 8 7 6 6 3 1 3 4 4 5